Jair Bolsonaro ha dado positivo por coronavirus. El presidente de Brasil dijo el martes que ya está en tratamiento por la enfermedad, pero asegura encontrarse perfectamente bien tras una indisposición el domingo. Bolsonaro lleva despreciando el riesgo de la pandemia desde que se desató a principios de este año. Se ha mostrado en público sin mascarilla en repetidas ocasiones y se ha dado baños de multitudes, pese a las advertencias de las autoridades sanitarias. Bolsonaro llegó a calificar la COVID-19 de gripecita y asegurar que no tiene sentido decretar cuarentenas para combatir su propagación. ¡Gracias! ¡Gracias!